Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues bienvenidas a un videíto más, aquí empezando con los videos en el canal, esperando que les gusten estos diseños que les traigo a continuación. En esta ocasión vamos a estar trabajando unas uñas en color este capuchino, con un poquito de efecto arcoiris o efecto unicornio, como ustedes quieran decir. Es un tipo de marmoleado con tres colores, solamente en punta y solamente en dos de las uñas. Aquí lo que estamos haciendo es tratar de hacer un fileteado, ya saben que yo no utilizo lo que es la técnica de navaja, yo solamente con el pincel voy dándole forma. Voy aplicando lo que es el acrílico donde lo quiero acomodar, donde lo quiero tener o aplanar o como ustedes lo quieran decir. Lo voy aplanando muy bien, lo voy acomodando con la punta del pincel, después de esto vamos a empezar a aplicar los colores. Va a ser un amarillo, todos los colores que yo utilizo son de la marca de Fantasineos, recuerden que es la marca que utilizo más con la que me acomodo. Y pues bueno, espero que les guste este video, este video y este diseño es muy fresco para esta temporada que estamos en lo que es el calorcito. Y pues espero que les esté yendo bien, de lo mejor en esta cuarentena y que se estén cuidando y pues aquí yo paso a saludarlas como siempre. Vamos a estar haciendo la aplicación de la uña acento desde área de cutícula hacia área de punta con el tono capuchino. Ustedes pueden observar aquí que las perlitas se me están secando un poquito más rápido, es porque estoy utilizando el monómero de secado rápido, no me di cuenta. Y pues ni modo, estuve batallando un poquito, solamente estaba agarrando las perlitas un poquito más húmedas para poderlas aplanar bien. Pero pueden observar que el momento de yo estar aplanando o estar difuminando lo que son las perlas, no queda por completo cubierta lo que es el tip o la uña natural, pues sí, la uña. Entonces tengo que aplicar varias perlitas, pero esto es porque utilicé monómero de secado rápido y pues ya debí haber utilizado un monómero de secado normal. Vamos a estar aplicando la siguiente perla en el área de punta, la vamos a estar difuminando muy bien. Aquí disculpen un poquito la oscuridad de lo que es el video, no me percaté también de eso, puesto que ustedes saben chicas que cuando uno deja de grabar, pues pasan estos pequeños detalles mientras te vas acomodando, mientras vas haciendo otros arreglos a lo que es la, lo que es pues la edición y todo eso del video, pues algunos errores pasan. La uña del dedo acento solamente la volví a cubrir un poquito más con un poquito más de acrílico o capuchino para que quedara bien cubierto, pero ese clip pues lo eliminé. Aquí estoy aplicando lo que es una perlita en el área de cutícula, de igual manera vamos a hacer la misma técnica en esta uña que es la del dedo medio, vamos a estar fileteando lo que es hacia un lateral el acrílico o capuchino para dejar lo que es el efecto arcoiris, más bien un efecto como unicornio en un lateral de lo que es la uña. Recuerden que estas técnicas no son perfectas, bueno en mi caso y en mi experiencia y en mis trabajos no son perfectas chicas, recuerden que no existe la perfección en lo que es la uña acrílica, pero pues trátenlo de hacerlo un poquito más derechito, entonces yo solamente les traigo que compartir la idea, ustedes sabrán si lo quieren recrear, lo quieren hacer, pues con mucho gusto, con toda confianza lo pueden hacer, pueden etiquetármelo por Instagram, pueden compartírmelo por el grupo de WhatsApp que ya las tenemos todas agregadas, ya hace mucho que ni me acerco al grupo ni nada, pero pues bueno chicas, ustedes saben que en esta cuarentón pues estamos tirando puro huevonada y todo eso, entonces pues bueno aquí estamos haciendo lo que es la técnica de marmolear o difuminar los tres colores en sí, vean como se entrecalan los colores, entonces ahí se toma una mejor apariencia. Recuerden chicas que los diseños, las uñas que ustedes vayan haciendo o vayan fabricando desde el principio, las deben de ir estructurando lo mejor posible desde el comienzo, desde que ustedes aplican el tip, pueden limarlo antes de aplicar el acrílico, pueden limar laterales si quieren hacer una punta coffin, pueden hacer este, limar lo que, o darle forma al tipo de uña que quieran ustedes, verdad, yo solamente aquí les traigo a compartir, recuerden que yo trabajo mucho la uña en punta coffin, este, voy a estar arreglando, cambiando un poquito de tema chicas, voy a estar arreglando un poquito más lo que es la luz, me falló un poquito, se ve, si se ve bien el video, se aprecia, pero siento como que en ratito se oscurece un poquito, hasta mis dedos se ven como más, más morenitos y pues no los tengo así morenitos, los tengo, son blancos, pero pues bueno, recuerden que son fallas técnicas y pues ahí vamos a estar haciéndole la lucha para pues este, para traer mejores trabajos, vamos a empezar a encapsular, vamos a encapsular la uña del dedo medio y la uña del dedo índice, la uña del dedo índice solamente le voy a poner una capita delgada porque pues es un cover, el cover por lo regular no se encapsula, en mi caso yo siempre le pongo una capita aunque sea delgada, pero hay muchas personas que no lo encapsulan, aplicamos la primer perla en el área de peralte, vamos a aplicar una perlita un poquito más a media uña natural y vamos a difuminarlo muy bien hacia área de punta, recuerden que para difuminar es el cuerpo del pincel y para quitar o presionar o sellar cualquier perla es la punta del pincel, si casi lo hacen de diferente manera muchas veces se llevan lo que es el acrílico y no dejan, o sea gastan más producto, aquí ya una vez que sellamos el área de cutícula difuminamos lo que quedó hacia área de punta y después vamos a pasar a la uña del dedo índice, aplico la primer perla, la difumino muy bien hacia área de punta y vean como es que yo presiono lo que es donde aplicamos la perla, para que se quiten esas líneas y al momento de nosotros aplicar la siguiente perla, pues no queden líneas como muy visibles entre las dos perlas, de hecho no debe de quedar ninguna línea chicas, ya una vez que difuminamos pues voy a limar y pulir fuera de cámara y traemos la decoración a continuación, recuerden chicas voy a estar subiendo los vídeos lunes, miércoles y viernes, si gustan apoyarme, compartirlo en sus grupos para que más gente llegue a este su canal, suscribirse al canal si no se han suscrito, si son nuevos y andan de casualidad por estos lados, pues aquí los invito a que se unan a la familia de Dibuneos y recuerden los en vivos chicas, vamos a tardar un poquito más en subirlos porque chicas con esta cuarentona pues la verdad, la verdad no me he ido ni a cortar el pelo ni nada, parezco un gremble chicas, entonces pues como que no me siento cómodo, como para mandarle un besito, ya saben donde hay a sus esposos, pues como que no, entonces necesito pues arreglarme ya que pase la cuarentona para poder este andar pues, ah la cuarentena, cuarentona, como quieran decirle, ya ven que aquí, aquí en la cuarentona, yo le digo la cuarentona, a mí no me importa que me corrijan, y este, y ustedes pues ya que pase esta madre, pues ponernos al día con los en vivos, recuerden que nos vamos a poner al día con los en vivos, al día en Instagram, al día en todo, solamente ya que pase esta locura que está pues sucediendo, y pues ustedes cuídense mucho chicas, si salgan use cubrebocas, este, no vayan a lugares que vaya mucha gente, respeten la distancia de cada una de las personas, como les puedo decir, pues si, la distancia entre cada persona para que pues cuídense chicas, o si pueden, no salgan de su casa mejor, no salgan de su casa, en fin, no vamos a estar hablando ahorita de esto, pero pues bueno, aquí solamente estamos decorando con cristales del número 5, y pusimos uno del número 6 en área de cutícula en el centro, vamos a decorar, vamos a aplicar el gel, y vamos a enseñarles el resultado final, la verdad a mí me gustó bastante, como les dije, compártanlo en sus redes sociales, en sus grupos, donde quieran, donde les dé su gana, pero compártanlo, déjenle un like si les gustó el diseño, si les gustó el video, que más les puedo decir, pues síganme en Instagram, en Facebook, como, estoy como Divo Neos, Francisco Martínez, y que más les puedo decir chicas, pues suscríbanse al canal, como les dije anteriormente, si no están suscritas, suscríbanse, porque después cuando vengan los videos, te los van a estar perdiendo, muchas gracias, pues sí, muchas gracias por todo el apoyo que han estado dejando, aunque no he estado subiendo videos, muchas gracias por este apoyo que me han estado dando el canal, cada vez somos más aquí en el canal, vamos a tratar de subir y hacer constantes con los videos de aquí en el YouTube, pero recuerden que solamente van a ser lunes, miércoles y viernes, para que estén al pendiente chicas, y que siempre le den sus likesito, a lo que es este, a lo que es el video, y pues como les dije, los en vivos van a esperar un poquito más de tiempo, en lo que, en lo que me arreglo así de sí, bonito y todo muy padre, y pues bueno, ya casi terminamos, vean chicas, como se me ven las manos, así como prietitas, como morenitas, y aparte, se me ven como resecas, del área cutícula, porque pues utilicé lo que es el alcohol con acetona, para limpiar el residuo de polvo, pero pues eso, eso te reseca lo que es la piel, pues sí, te la reseca así muy rarito, pero ahorita, más adelantito, cuando vean el resultado, se van a enamorar de las uñas, están muy bonitas, espero la recreen, síganme por Instagram también, y si les gustan, déjenme en su comentario, debajo de este video, qué tal les pareció, entonces ya vamos a terminarlo, como les dije anteriormente, ya mero, solamente aplicamos unos cuantos cristalitos, más al lateral de esta, de esta uña, después de esto, viene el finish gel, recuerden que el pincel que utilizo, es el de Believe, número 12, y lo pueden conseguir en Amazon, o en una tienda, donde vendan cosas de uñas, es un pincel, que es un 12, pero parece 10, es muy bueno, para practicar, y para hacer las aplicaciones, ya, pues, profesionales, verdad, este gel, que estoy utilizando, es el de Elegance, pero el brillo, lo puedes encontrar, en el mismo gel, de, MIA Secret, lo puedes encontrar, que es el Finish Glass, de MIA Secret, es igualito, a este gel, brilla mucho, la verdad, está muy bonito, dura mucho el brillo, y es un poquito más grueso, o sea, que te protege mucho más, lo que es la uña, acrílica, vamos a estar aplicándolo bien, de área de cutícula, desde área de cutícula, hacia área de punta, sellando laterales y faldones, sellando faldones y punta, perdón, que hay laterales y faldones, ay Simón, verdad, pero pues bueno, sellando bien faldones, y punta, para evitar el craquelamiento, del mismo gel, apliquen una capita de primer, antes de aplicar el gel, en área de cutícula, y en el área de punta, para que quede más macizo, ese es el resultado final, ya aquí les muestro, lo que es el resultado final, de lo que son las uñas, espero que les haya gustado, me gustaron bastante, si le hubiera puesto, yo creo que un cover, un poquito más, más clarito, la verdad, hubiera quedado mucho más bonito, pero quería usar este cover capuchino, pero pues ahí está el diseño, espero les haya gustado bastante, me apoyen con su like, me compartan, en sus redes sociales, o en sus grupos, más en grupos, porque en los grupos, te puede ver mucho más gente, yo soy su amigo Diboneos, recuerden vivir para soñar, y crean para inspirar, nos vemos en el próximo video, Chayito Valdez, Chayito Valdez, Chayito Valdez, Chayito Valdez, Chayito Valdez, Chayito Valdez,